Y a ver, vamos a cantar una canción que se llama Yo Quisiera, a ver tío, vamos allá. Yo Quisiera, quisiera, hacer uno nuevo, quitar la miseria en todo el pobre, y quitar la miseria, así ve. Casi ve, en que todo, y quitar la miseria, así ve. Casi ve, en que todo, y quitar la miseria en todo el pobre, y quitar la miseria en todo el pobre. Casi ve, en que todo, y quitar la miseria, así ve. Casi ve, en que todo, y quitar la miseria, así ve. ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé!